Mi gente, ¿qué es la que hay? Estoy en Aposta, en la Tortillería La Mexicana, tengo tacos aquí de todo, de cabeza, de lengua, de tripas, pero le vamos a meter al de la lengua aquí, mérale cerquita, esto es, tengo que enseñarle este pedacito aquí, esto es inconfundible, mi gente, ahí tenemos lengua de verdad, ya ustedes saben, con cebollita, con cibantrito, ¿dónde está el pique? Aquí tengo el pique, aquí tengo el fuego, mi gente, vamos a dipearlo aquí adentro, camarógrafa la tiene, lo probamos, vamos a meterle, yo no sé si ustedes han comido lengua anteriormente, esta carne, súper blandita, bien agobadita, la salsa, tiene el suficiente, el saborcito ese, a piquecito fuerte, pero bien rico, se fue de nuevo. Pásate por la Tortillería La Mexicana, aquí en Aposta, Corillo, chequeamos. Si te gustó este video, please dale like, recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter, y no olvides de suscribirte a Así Comemos aquí en YouTube, y de darle a ese botón de notificaciones, para que sepas cuando es que salen nuevos videos. Hasta la próxima mi gente, y seguimos chinchoreando.